ya llegamos ya llegamos ya llegamos a dónde vamos a la aldea de los cuentos un parque de diversiones para bebés déjame el auto con la ventana entre abierta ese es el plan quería hacer algo para que disfrutara mag y para variar además seguro que habrá diversión para todos los demás de uno a quién sabe cuántos años y y y y y y y y y